Al pasar de fase, los centros deportivos han podido reabrir sus puertas con mucha ilusión. Los usuarios acuden muy concienciados y respetando las medidas de higiene y seguridad establecidas. Principalmente es la reducción de aforo. Ahora mismo, estando en la fase 2, se permite abrir a las instalaciones deportivas con un 30% de aforo. Esa es la medida un poco más relevante y también, obviamente, viene acompañada de otras medidas de desinfección y demás. Además, lo principal que hacemos es que cuando el cliente entra, como ya tiene que venir cambiado con su ropa deportiva, es decir, no puede utilizar los vestuarios todavía, simplemente para ir al baño, nada más, el cliente pasaría por aquí, se desinfecta los pies, pasa a la zona de secado y posteriormente accede a la sala de máquinas y al gimnasio. Así se accedería al centro. Además, se han instalado puestos de desinfección de manos con gel hidroalcohólico por todas las instalaciones. Y tenemos un botecito por cada máquina del centro. Esto es muy importante porque el cliente, antes de usar la máquina, puede desinfectar la máquina y, obviamente, después para respetar al usuario que viene a utilizarla tras su uso. También cuentan con una máquina de renovación de aire que garantiza que el aire que está dentro de las instalaciones mantiene una calidad y un nivel óptimo. Hoy en día, para mí, es la medida más importante que se puede tener porque ya sabemos que el coronavirus se transmite principalmente por el aire y si tenemos un aire de calidad y limpio, al final, es lo mejor, es lo más sano. Además, también, una vez a la semana, estamos haciendo una limpieza de ozono en el fin de semana. Con esta limpieza y el compromiso de los usuarios evitan riesgos innecesarios. Lo esencial es que se puedan continuar con los entrenamientos. Una vez dentro del centro, lo que más importancia le hemos dado es a la separación de las máquinas, al distanciamiento entre las máquinas y, además, también al aumento de las horas de limpieza dentro del centro. Hemos duplicado el personal de limpieza, las horas en las que trabajan y, ahora mismo, es lo principal. La ley exige una distancia de dos metros entre una máquina y otra para evitar la propagación del virus. Eso es en el interior. En el exterior, las medidas son diferentes. La zona de raqueta también ha comenzado ya a dar servicio. Hoy estamos aquí empezando ya. Tenemos dos pistas con clases y otras tres pistas ya con alquileres. Y con la gente, como decía antes, muy concienciada también, tomando todas las medidas y cumpliendo todo lo que le estamos pidiendo. Y la verdad que bastante contentos. En el tema de las clases, por ejemplo, antiguamente se utilizaba un recogepelotas para toda la clase. Cada niño se turnaba a la hora de hacerlo. Y ahora mismo lo que hemos hecho es comprar uno para cada niño. En el caso de los usuarios que juegan partido, una de las normas es que las bolas las traigan de casa. Y no tengamos nosotros contacto con esas bolas, ni sean bolas prestadas de otros jugadores. Siguiendo estas medidas, se garantiza que los usuarios puedan volver a la actividad deportiva con total seguridad. Animaros a todo el mundo que empecéis y que aquí tenéis vuestra casa y tenéis las puertas abiertas para que vengáis a visitarnos. Y vengáis a iniciar otra vez al mundo del deporte. Que ya os digo que es de las mejores actividades que hoy en día se puede hacer.